Hola, bienvenidos a todos los que nos acompañan a través del Facebook Live de Fundación Japón en México a esta conferencia en línea titulada La explosión de anime y manga durante la década de 1990 y el desarrollo de la subcultura otaku en México, la cual va a ser impartida por el maestro Edgar Pelaez. Gracias a todos los que nos acompañan a través del Facebook Live de Fundación Japón en México y también en unos momentos más nos vamos a conectar con la Expo Coléctica 2022, la cual se está realizando en la Expo Reforma aquí en Ciudad de México y esta es una de las actividades que estamos organizando en coorganización con Coléctica 2022. Pero bueno, antes de comenzar quisiera platicarles un poco más acerca de los proyectos de Fundación Japón en México. Bueno, antes que nada quisiera para los que no nos conocen les platico que la Fundación Japón es una organización parte del gobierno de Japón, la cual busca difundir la cultura japonesa en distintas partes del mundo, incluyendo en México. Llevamos más de 30 años en este país propiciando el intercambio artístico e intelectual entre México y Japón, compartiendo el arte y la cultura japonesa y fomentando el aprendizaje del idioma japonés. También para practicarles un poco más acerca de los proyectos que tenemos aquí en México, les platico acerca del de Japón en la TV, que es un proyecto en el cual, junto con las principales televisoras del país, traemos para ustedes algunos de los principales programas japoneses, tales como documentales, ánimes, doramas, películas y series. Si quieren conocer cuáles son los programas que tiene la Fundación Japón y que pueden ver en los distintos canales de televisión, como Canal 22, Canal 11, Televisa, también en diferentes estados de la República como Nuevo León, Mérida, Campeche, Aguascalientes y Guanajuato, entren a la página de www.japonenlatv.com. También para todos aquellos que apenas nos están conociendo, les platico que contamos con una biblioteca abierta al público en general. La biblioteca alberga un importante acervo bibliográfico y audiovisual en japonés, español e inglés, disponible para consulta y préstamo a domicilio. La biblioteca está abierta de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y pueden venir a visitarnos a la dirección que pueden ver en su pantalla que es Ejército Nacional número 418 interior 207, Colonia Polanco, quinta sección. Aquí los esperamos de lunes a viernes de 10 a seis y media de la tarde para que puedan ver sus algunos de sus animes favoritos, algunos de sus mangas, literatura en español. Tenemos libros de historia japonesa, libros para quienes están estudiando el idioma japonés. Aquí pueden venir, consultarlos o llevárselos en préstamo. También les platico acerca de uno de los proyectos que tenemos que es Tzundoku, nuestro podcast sobre literatura japonesa. Tzundoku es un espacio para discutir sobre toda la literatura japonesa a través de entrevistas con los principales especialistas en literatura japonesa del mundo hispanohablante. Recorremos distintos temas, autores, obras y momentos más importantes de esta tradición literaria. Ya hablamos de su relación con otros aspectos de la cultura japonesa como la filosofía, la historia, el arte, el cine, la gastronomía, la música y la cultura pop. Acabamos de estrenar la tercera temporada, así que los invitamos a buscar nuestro podcast Tzundoku en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Estamos en Spotify, en Apple Music, en cualquiera de sus plataformas favoritas, pueden encontrar nuestro podcast de literatura japonesa Tzundoku. Vamos con, ahora también los invito a quienes están interesados en aprender el idioma japonés a entrar en la página de Minato, la cual es la plataforma de autoaprendizaje de la Fundación Japón. Aquí pueden entrar y empezar desde cero el aprendizaje del idioma japonés y es una página que es totalmente gratis y ustedes aprenden de forma autodidáctica a su propio ritmo. En sus tiempos libres pueden empezar a aprender el idioma japonés de Minato. Y bueno, ya también estamos conectados con nuestros compañeros de Coléctica 2022 que están en Expo Reforma. Muchas gracias también por acompañarnos y ahora también vamos a empezar con la conferencia. Antes déjenme presentarles a nuestro invitado de lujo, al maestro Edgar Peláez, quien es especializado en estudios japoneses, ha realizado estudios sobre la estrategia Cool Japan, la cultura popular japonesa y las industrias creativas. Su investigación se centra en el estudio de la distribución, promoción e influencia del anime y manga en México. En 2012 obtuvo la beca Monbu Kagakusho para realizar sus estudios de posgrado en Japón y fue nombrado embajador del Festival Internacional de Contenidos de Japón, COFESTA, por parte del Ministerio de Economía del mismo país. En 2016 fue nombrado embajador de Cool Japan por la oficina del Gabinete del Primer Ministro de Japón. Actualmente es profesor adjunto de la Universidad de Lakeland, Japón y la Universidad Kyoritsu para Mujeres, enseñando las materias de comunicación intercultural, relaciones Estados Unidos-Japón, turismo y Japón y problemas globales contemporáneos. Otro de sus intereses de investigación incluyen relaciones internacionales de Asia-Pacífico, Relaciones México-Japón, Sociedad y Políticas Japonesas Contemporáneas. Así que es un honor saludarlo, maestro Edgar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con la Fundación Japón. Y bueno, pues vamos a empezar con esta conferencia. Obviamente, por favor, si tienen después preguntas o comentarios y eso, con mucho gusto estoy dispuesto a contestarlas, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con con la presentación. Solo denme dos minutos para compartir. Ok, perfecto. Y bueno, pues vamos a empezar un poco con esta presentación, ¿no? Con esta conferencia. Y lo, bueno, como habíamos platicado, ¿no? Del tema de que es acerca de la explosión de de cultural, de manga y anime en México y la formación de la subcultura otaku en nuestro país, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de la subcultura otaku y eso, quisiera hablar un poquito también de la relación cultural México-Japón, porque pues es una relación que es bastante larga, probablemente una de las más largas que tenemos con el continente asiático y que también, por lo cual, es parte de esta relación en la que se inserta la cultura pop, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a hablar un poco de la cuestión del anime y manga en México y después de todo lo que pasa con las comunidades formadas de la subcultura otaku en México. Entonces, rápidamente, cuando hablamos de la subcultura, de la relación cultural México-Japón, creo que hay una cuestión que a veces como que perdemos de lado, ¿no? Y es que a pesar de que uno pensaría de que la relación no es tan estrecha, lo ha sido, ¿no? Constantemente. Pongo esta foto aquí porque se me hace que es uno de los ejemplos más grandes de lo cercana, que es la relación entre ambos países, al menos en el aspecto cultural. Este es la pintura de Taro Okamoto, el mito del mañana, la cual fue pintada, hecha para el hotel, el gran hotel de la Ciudad de México, que es ahora el World Trade Center en la Ciudad de México y durante mucho tiempo estuvo perdida, se encontró, fue restaurada por México y regresó a Japón y ahora se encuentra exhibida en la estación de Shibuya, una de las estaciones más importantes de Tokio, ¿no? Entonces, diario, cientos de personas pasan ahí y están viendo esta pintura que es un ejemplo claro de la estrecha relación cultural que existe entre ambos países, ¿no? Y bueno, generalmente cuando hablamos de la cultura, de la relación cultural japonesa, la mayoría de la gente, existe un consenso, ¿no? De que, pues hay que estudiar la alta cultura, ¿no? Y obviamente sí ha habido grandes estrechos lazos cuando hablamos de la alta cultura, ¿no? En especial, por ejemplo, vamos a hablar de artistas, de escritores mexicanos, ¿no? Como José Juan Tablada, quien trajo la figura del haiku a México, autores como Octavio Paz, Manuel Maples Arce, ¿no? Que de cierta manera han contribuido y se han influenciado por la cultura japonesa. Pero también, obviamente, otros, sobre todo artistas japoneses, como ya mencionó Okamoto, Tamiya Kitagawa, Tsukuro Fujita, Isamu Noguchi, Sekizano, ¿no? Que Sekizano prácticamente puso una escuela de actuación aquí, que es la fundación y la base de la actuación del cine de oro y de, pues prácticamente, Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí existe esta estrecha relación, ¿no? Pero se tiene también esta creencia de que esta fue la base de nuestra relación y que a partir de los 60, 70, cuando esta relación se empieza a enfocar más en la parte económica, ¿no? México descubre nuevos yacimientos petroleros en los 70 y eso hace que haya una gran inversión japonesa, ¿no? Nissan abre sus puertas, si no me equivoco, en los 60 en México, ¿no? Entonces, se empieza a pensar que, bueno, que toda esta relación ya cultural, pues sí está muy bonito en la parte del área de la alta cultura, pero pues la relación se vuelve principalmente económica, ¿no? Y entonces viene para mí, bueno, esta cuestión, ok, sí, pero ¿y la cultura popular? ¿Qué pasó con la cultura popular, no? O sea, con todo lo que son las culturas de masas, la industria cultural, los contenidos, ¿no? O sea, y existe, como ya he mencionado, un sesgo que nos estamos enfocando normalmente solo en ver la alta cultura, ¿no? Cuando en realidad este vínculo cultural en ningún momento se ha debilitado. De hecho, yo creo que a partir de los 60 y los 70, gracias a la cultura de masas, a la televisión, se ha fortalecido enormemente, ¿no? Ha crecido muchísimo más porque, pues, digo, hay muchísima más gente que tiene mayor acceso a la cultura japonesa, ¿no? Y también mexicana. Y, o sea, existen estos vínculos a través de la cultura popular, ¿no? Existen comunidades de jóvenes japoneses y cantantes de hip hop que, por ejemplo, han adoptado gran parte de la cultura chicana del este de Los Ángeles, han tratado de imitar el estilo de vida mexico-americano, traen una cuestión de adoptar todo esto, ¿no? O, por ejemplo, pues, la lucha libre, que es un deporte en el que ambos países han considerado dos potencias, en el cual figuras como Mil Máscaras, Fray Tormenta, han peleado en el cuadrilátero contra gente como Tiger Mask, por ejemplo, Gran Hamada, El Último Dragón. Entonces, en ambos lados, tanto luchadores japoneses como mexicanos han gozado de gran popularidad, ¿no? Que es también parte de este intercambio cultural que existe entre ambos países, ¿no? Y, bueno, obviamente, dentro de este intercambio cultural de la cultura de masas, de la cultura popular, entra el anime y el manga, ¿no? Ahora, tenemos una idea, tal vez, un poco sesgada, ¿no? De que el boom del anime y manga es algo que es relativamente moderno, que pasó, que tiene recientemente, pero, en realidad, la relación a través del anime y manga en México y Japón, entre México y Japón, pues, es bastante larga, ¿no? O sea, durante las décadas de los sesentas y los setentas, contenidos televisivos japoneses empezaron, a ser transmitidos en México, ¿no? De hecho, yo creo que fueron las principales fuentes de entretenimiento para la juventud mexicana, ¿no? Tenemos fuentes, por ejemplo, como Paman, o el hombre par, Bocón Sonen Shada, que en México le pusieron sombrita, es este, de rojo, ¿no? Fantasmagórico o Gombato, que es esta figura como un esqueleto ahí que está ahí dorado, que además, digo, podríamos hacer solo una conferencia, solo hablando de O Gombato, pero es considerado actualmente entre la cultura popular, tal vez, como el primer superhéroe moderno, ¿no? Inclusive que se creó antes de Superman, ¿no? Y bueno, obviamente Astro Boy, ¿no? Que se transmitió en la televisión mexicana en los sesentas, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? También tuvimos programas como Ultraman, que llegaron en esas épocas, La Señorita Cometa, Tetsujin, Nuyo Hachigo, o que en México era conocido como El Hombre de Acero, Kimba, León Blanco, Meteoro, o Mahajogogogo, ¿no? Obviamente, pues, Ultra Q, Ultraman, La Señorita Cometa, de esta adaptación televisiva del manga de Mitsuteru Yokoyama, Cometo-san, pues también llegó a la televisión mexicana, ¿no? Y que fueron realmente parte de la base del entrenamiento juvenil y familiar durante muchos años de la televisión mexicana, ¿no? Entonces, pues no podríamos decir que la relación se debilitó, en realidad podríamos decir que se empezó a fortalecer, ¿no? Y luego hablamos de los ochentas, ¿no? Que tenemos que empezar a llegar todo lo que era de ciencia ficción, como Mazinger Z, llegó la versión de adaptación de Macros, Mospida y Southern Cross, que es Robotech, ¿no? Que se hizo en Estados Unidos. Pero pues todo eso estuvo llegando a México y ya desde entonces teníamos contacto con el anime y manga. Igual y realmente no se hablaba tanto del origen, no se hablaba tanto de una, de un boom que había en ese entonces, pero ya existía este tipo de programas, ¿no? Sin embargo, en los noventas es cuando yo creo que podemos ver que realmente existe esta explosión de cultura popular japonesa, ¿no? Esta, 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 esta invasión, no volvemos a invasión, pero esta explosión en la que podemos ver no solo el anime en la televisión, sino que también podríamos ver consumir los productos de animación y todo eso en, en este, pues, en, en, en los supermercados, en, en cualquier lado, ¿no? Que fue durante la década de los mil novecientos noventa. Pero, ¿qué pasó en los noventa que permitió que esto pasara, ¿no? En la década de los noventa, digamos que se combinaron tres factores que hicieron, lograron que, que, que Japón, pues, finalmente penetrara completamente dentro del, del ideario mexicano, ¿no? Lo primero que podemos hacer es que durante la década de los ochentas y noventas hubo una explosión global, como tal, de la cultura popular japonesa. Eh, al mismo tiempo, durante este periodo, es cuando México empieza a tener esta apertura de la economía, eh, tanto para integrarse a, a NAFTA, ¿no? Al, el tratado de, bueno, al TLC en, en español, el Tratado de Libre Comercio con de América del Norte, que eso, eh, también, pues, permitió nuevamente que, que cambiara el sistema de telecomunicaciones mexicanos, ¿no? Y, y finalmente, pues, la llegada de Bandai a México, ¿no? Estos tres factores contribuyeron a que se, eh, eh, las audiencias mexicanas, pues, involucraran muchísimo más en lo que, de, de anime y convirtiéndose prácticamente en una de las principales formas de entretenimiento hasta principios de la década de los dos mil, ¿no? Eh, y, bueno, vamos a hablar de cada uno de estos puntos, ¿no? Primero, pues, obviamente, tenemos esta explosión de la cultura popular japonesa alrededor del mundo, ¿no? Eh, algo que es algo muy curioso es que justo durante la década de los ochentas es cuando se da este periodo de enorme crecimiento económico de Japón, ¿no? Eh, es cuando Japón básicamente adquiere este estatus de potencia económica. Y, inclusive, había una competencia con Estados Unidos, ¿no? Es decir, se, se, se hablaba en ese entonces que, de, 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 que Japón sería la siguiente gran potencia, de que, eh, las instituciones internacionales girarían en torno a Japón, de que Japón dominaría la economía y eso. Y todo eso, obviamente, se ve reflejado, pues, en que la cultura popular japonesa se extiende más allá de sus fronteras, ¿no? Eh, y, y también algo que era muy interesante es de que en esa época, cuando uno lee, por ejemplo, artículos de relaciones internacionales y eso, se hablaba de que, bueno, sí, Japón es una potencia económica, pero, pero, pues, nunca va a ser una potencia cultural, ¿no? No tiene esos alcances como tiene la cultura estadounidense o la cultura europea, ¿no? O sea, la cultura japonesa es muy, eh, intro, introvertida, ¿no? Se ve hacia adentro. Pero, pues, también esto habla de, de una falta de, 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 de ver más allá de, de, de las fronteras occidentales, ¿no? Porque justo en la década de los ochenta se da esta explosión en la que, eh, principalmente en, en Asia del Este vemos que, pues, empiezan a exportar contenidos televisivos, ¿no? Eh, por ejemplo, de las horas de televisión exportadas de Japón pasan de cuatro mil seiscientas en mil novecientos ochenta a veintidós mil trescientas para mil novecientos noventa y dos. En tan solo doce años, eh, pues, son, eh, casi, casi, se han más que triplicado, cuadriplicado, ¿no? Este, este, el número de horas transmitidas, ¿no? De, de televisión japonesa fuera de Japón, ¿no? Y, eh, este número se duplicó para el dos mil dos, ¿no? En cuarenta y dos mil seiscientas horas. Y, obviamente, pues, su balón, su, su valor pasó, el valor de estas exportaciones también se incrementó muchísimo. Pasó de tres punto tres millones de yenes en el noventa y uno a cinco punto tres millones en el noventa y cinco, ¿no? Y, y bueno, o sea, para dos mil doce estos ya eran diez mil, diez punto cuarenta y tres billones de yenes en contenidos exportados, ¿no? Y, bueno, gran mayoría de estas, como mencionaba, fueron a, hacia del este, eh, en donde, televisión, bueno, eran mucho, sobre todo, dramas, ¿no? Telenovelas, por así decirlo, ¿no? Era uno de los contenidos más, más, más exportados. Que esto no quiere decir que no se exportara animación hacia del este. Obviamente se exportaba, ¿no? Pero de cierta manera con los dramas se tiene entendido que, eh, se, Japón se empezaba a convertir en una imagen como de desarrollo económico que otras culturas estaban, eh, queriendo, queriendo emular, ¿no? Finalmente también coincide en este momento la década de los ochentas de, de mil, estos noventa con la aparición de la clase media en otros países en Asia y entonces empiezan a ver el estilo de vida japonés que veían en la televisión como algo aspiracional, ¿no? Eh, y también la música, ¿no? La música también tuvo un gran impacto en este momento, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, las exportaciones musicales, ¿no? Llegaron, eh, a trece mil millones de, de yenes en, en dos mil cinco, ¿no? Eh, y, eh, en, en, en Taiwán, por ejemplo, el, el álbum, eh, Love Unlimited de Dream Comes True llegó a más de cien mil copias en, en mil novecientos noventa y seis, el año que, este, que se estrenó, ¿no? Y, eh, First Love de, 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 de Uttara Hikaru llegó quinientos mil copias, ¿no? Entonces, sí, eh, había una, una explosión regional de, de contenido, ¿no? Inclusive está este programa de televisión que puse ahí que se llama, este, Asia, Asia Bagus, que fue hecho por Fuji TV y que se transmitía, eh, simultáneamente, en, de, cinco países, ¿no? Singapur, Indonesia, Malasia, Taiwán y Japón. Y era un concurso, o sea, en ese entonces, ahorita tenemos que La Voz y que America Got Talent, pero en ese entonces ya existía algo así, ¿no? Que Asia Bagus, que significaría como Asia es grande, ¿no? Básicamente traían a cantantes de todos estos países a participar en un concurso de canto para obtener un contrato con Pony Canio, ¿no? Con una empresa disquera japonesa, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues ahí vemos que, que Japón sí tiene una influencia cultural enorme en toda la región. De hecho, me atrevería a decir que, y a lo mejor, y esto puede ser un poco controversial, pero el desarrollo de los dramas japoneses, de la ola de K-pop y todo eso, fue influenciada de alguna manera por esta explosión que tuvo Japón durante los ochentas y los noventas, ¿no? Entonces, obviamente desarrollaron ya después Corea su propio estilo y todo eso, pero de ahí viene esta, esta influencia, ¿no? O sea, está, está, está altamente conectado. Pero obviamente, no solo, este, esta explosión cultural, no solo se quedó en Asia, ¿no? A principios de la década de los noventa, Sony y Matsushita entraron a Hollywood, ¿no? Compraron Columbia, Suscolumbia y MCA Universal y esto, de cierta manera, en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Se percibió como que era esta captura de la cultura americana por, por parte de, 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 de Japón, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, que se estrena Akira en cines, ¿no? En, en mil novecientos, en mil novecientos ochenta y nueve, por ejemplo, y Ghost in the Shell en el noventa y cinco, también se estrena, ¿no? En, en, hicieron estrenos en cines, ¿no? Que eso no había pasado antes, ¿no? Entonces, sí, 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 se empieza a notar también que empieza a ser este boom de parte de la animación de anime y manga en Occidente, ¿no? Y bueno, para dos mil dos, todos sabemos que el viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki fue el primer filme animado, por ejemplo, que obtuvo el premio, el gran premio del Festival de Cine de Berlín, ¿no? Que eso también, pues, hablaba de, 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 de la influencia y de la culta, de, del alcance de la cultura popular japonesa, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, Pokémon, ¿no? Que yo creo que es el ejemplo más claro de este impacto que tiene la cultura popular, que, pues, ha llegado a todo el mundo, se ha traducido a más de treinta idiomas, más, eh, un valor de más de veinte mil millones de dólares, ¿no? De esta franquicia, ¿no? Hello Kitty, que también empieza desde los setenta, que es parte de este boom de la cultura popular, ¿no? Que también es una de las, de los personajes japoneses más reconocidos alrededor del mundo. Entonces, sí, en esta época se da este boom de, de cultura popular japonesa, que, pues, obviamente hasta influyó en otros lugares, ¿no? O sea, vemos después en películas que salen de los dos miles que tuvo sus efectos claros, ¿no? O sea, Matrix, basada en Ghost in the Shell, Inception, que obviamente está, tiene influencias de paprika, Black Swan, que, que se ha hablado y discutido mucho de, de las tomas muy similares de la influencia que tiene con Perfect Blue, ¿no? Entonces, sí, sí existe esta, esta, esta influencia en todo Occidente, ¿no? Entonces, mientras pasaba esto en el mundo, en México empezaba a cambiar el sistema de telecomunicaciones, ¿no? Eh, nosotros, México empieza este proceso de integrarse a la economía global en 1983, y, y todo este proceso culmina con la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94. Entonces, tenemos que, durante dos sexenios, independientemente de si están de acuerdo o no con que esto haya pasado, pasó, ¿no? Y, en durante dos sexenios, básicamente, empezó a reducirse la, la participación del Estado dentro de la economía para ser parte de, de México, participar más en la economía global, cambiando del modelo de sustitución de, 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 de exportaciones por algo más basado en la exportación. Y, esto, obviamente, se afectó las telecomunicaciones, ¿no? El, el gobierno, eh, pues, tenía la, la, la creencia de que las industrias culturales mexicanas no requerían ningún tipo de protección, especialmente durante las negociaciones con el del Telecán, porque, pues, la identidad nacional ya estaba muy fuerte, ¿no? Entonces, era imposible para dentro de las autoridades que, que esta, vamos, que esta identidad cambiara, ¿no? Por eso mismo es que no hubo como tanta, tanta protección legal en este aspecto, ¿no? Y también que esto, esta, esta manera de pensar contribuyó más a que el gobierno se retirara del área de, de telecomunicaciones y, pues, básicamente privatizaron sus, eh, dos canales que tenían la, de televisión pública, que antes entonces se llamaba Inmevisión, ¿no? Y esto, esta venta de estos, de estos canales de televisión con, obviamente, sus estudios de producción y, y, bueno, todo este paquete que terminó con la aparición de la televisora TV Azteca, ¿no? Que en ese momento, pues, rompió con el monopolio que existía con Televisa, ¿no? Que había, eh, por primera vez en décadas tenía un competidor, ¿no? Y esta aparición de un nuevo competidor le abrió el espacio a nuevos contenidos, ¿no? Que entraran en el, en el, en el, en el, en el mercado mexicano, ¿no? Y coincidió totalmente cuando esto pasa que es en el noventa y tres, que en mil novecientos noventa y dos Bandai llegó a México, ¿no? Y la empresa, pues, abrió sus oficinas en México. Ahora, un dato que es muy curioso sobre las oficinas de Bandai en México, en ese entonces, al menos, es que estas no eran una subsidiaria de la directa de la, de la empresa japonesa o de las oficinas en Estados Unidos. Más bien, la Bandai México se estableció, se abrió como una subsidiaria de Bandai España, de las oficinas en, en Europa. Y eso tiene mucho que ver en influenciar por qué es que también se trajeron contenidos de animación japonesa, ¿no? Porque cuando, cuando viene esta, bueno, se abre, se abre prácticamente esta, esta, esta. Bandai viene con, con una, con una idea, ¿no? Con un modelo de, de, de mercado que básicamente consiste en utilizar contenidos televisivos, animación, para promover sus juguetes, ¿no? Entonces, eh, pues, se hace una mancuerna y perfecto con, con, con TV Azteca, que era una televisora nueva que aún no sabía producir contenido y que necesitaba, le urgía a contenido nuevo, ¿no? Entonces, empiezas a, 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 vemos esta, 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 esta alianza que se forma y al ser dependiente de la, de la subsidiaria de, de Europa vemos que tratan de traer los contenidos que ya habían sido exitosos allá, ¿no? Y es cuando se, en esta alianza se, se traen los caballeros del Zodíaco, ¿no? Eh, se, se, se lanza Saint Seiya con la idea de, y de hecho, o sea, esto está documentado y eso, ¿no? Que Bandai se acercó a TV Azteca y le dijo, mira, yo te regalo el contenido, pero a cambio tú vas a, a, a hacer el marketing de mis, de mis, de mis, de mis juguetes, ¿no? Y, y bueno, pues fue, fue todo un éxito, ¿no? O sea, eh, Bandai llegó a un 90% de las jugueterías de México con todos sus productos. Eh, TV Azteca, eh, los caballeros del Zodíaco se convirtieron prácticamente en lo, el del contenido principal de la televisora en ese momento, ¿no? Fue lo que más rating le generaba y, eh, esto, esta alianza logró hacer que, que Bandai estableciera en México como su base de operaciones para toda la región, ¿no? Para después llegar a Argentina, Colombia, Chile, Chile y, y Venezuela, ¿no? O sea, eh, los caballeros del Zodíaco por ejemplo alcanzaron 47% del share de la televisión infantil en ese momento, ¿no? Y de cierta manera la aparición de este, de este, de esta competencia, ¿no? Hizo que, que Televisa también empezara que, que digo, ellos no es que nunca habían traído contenidos japoneses, ya los habían manejado antes, ¿no? Pero que buscaran también competir con eso, con, con, con esto porque, pues sí, les estaba comiendo el mercado, ¿no? Y además en ese momento, o sea, ahorita, tal vez muchos que nos están viendo no, no, no lo recuerdan, no, no, no lo saben porque son muy jóvenes, pero en ese momento podías ver los caballeros del Zodíaco Saint Seiya hasta en la sopa, ¿no? O sea, en las papitas, en todos lados había cosas de Saint Seiya, sí fue un gran hit, ¿no? Tan grande fue este, este hit y este éxito para Bandai y para TV Azteca y, y, y que inclusive también eso contribuyó, por ejemplo, a la formación de este programa de televisión Cari Tele, ¿no? La que recuerdo, porque cuando empezó TV Azteca no había como una manera real de medir el rating, ¿no? Entonces, para saber cómo existía el, 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 pues qué tan popular era el programa, decidieron hacer este programa, un, un concurso de dibujo, ¿no? A sugerencia de Bandai para que los niños mandaran, pues, sus personajes favoritos de Saint Seiya y así, y así saber cuánta gente estaba mandando, más o menos, tener una idea de qué es lo popular que era, ¿no? Y, pues, para poder mostrar los dibujos, poder mostrar los juguetes y eso se formó este programa de, de Cari Tele, ¿no? Y, bueno, tanto fue el éxito obviamente que se empezaron a traer muchísimos más contenidos, ¿no? De hecho, en 1993, estas mismas empresas, TV Azteca, Bandai, Toei, como el estudio de animación involucrado, intentaron repetir la misma fórmula trayendo Sailor Moon, que, bueno, trataron de, las tres empresas trabajando en, 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 en conjunto, perdón, para, pues, poder atraer a Sailor Scouts y, y aquí también viene un problema que estaba pasando, ¿no? Que el modelo que estaba trayendo este Bandai en ese momento era exportar los juguetes que, pues, no se vendían en España o en Europa o traer otras cosas, ¿no? Entonces, era por eso que en ese entonces aquí uno podía ver las, 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 los juguetes de Sailor Moon o de, o de, o de, o de los caballeros del Zodíaco y eso con distintos idiomas, ¿no? En portugués, en, en francés, en español, ¿no? Porque, pues, precisamente era que se estaban, se estaban importando desde allá, ¿no? Y eso elevaba el precio de los juguetes, ¿no? Lo cual, pues, eventualmente resultó en, 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 en pérdidas, ¿no? Pero en ese momento, al menos en, durante esa época del 94 al 98, más o menos, tú podías ir a cualquier juguetería en México e ibas a encontrar cosas de Sailor Moon, de los caballeros del Zodíaco, era realmente, se había tomado el mercado, ¿no? Ya era un hecho, ¿no? Y obviamente, pues, tras el éxito que había tenido el anime, TV Azteca se convenció de la calidad de estos programas, ya llegó un punto en que Bandai ya no tenía que, que convencerlos o regalarles la lata, TV Azteca, como tal, iban ellos y compraban las licencias, ¿no? Y bueno, empezaron otras series como Slamdome, BTS, las guerreras mágicas, el Dino Boken, el Dragon Quest, ¿no? Las aventuras de Flex, convención en México, Slayers o los justicieros, este, Sklone, ¿no? La visión de Scaflown, todos estos animes empezaron a llegar a México con TV Azteca, ¿no? Que siguió expandiendo su biblioteca de anime. Y como había dicho, pues, obviamente, también esto forzó a la otra televisora, a empezar a traer más anime, ¿no? Principalmente Dragon Ball y Dragon Ball Z como para poder competir con los caballeros del Zodíaco, que se volvió su principal franquicia, digámoslo así. El Redmi Medio, Ghost Sweeper Mikami, Carazo, Tengo Kabuto, diferentes series que también empezaron a llegar por medio de Televisa, ¿no? Y obviamente empezaron también a hacer retransmisiones de series antiguas como Meteor o Kimba y León Blanco. Y bueno, Televisa fue quien trajo Pokémon a México, ¿no? Fue quienes trajeron la serie animada, trajeron la película de Pokémon también y que, y que, bueno, el éxito de la franquicia en México de Pokémon, por ejemplo, fue tal que cuando se empezaron a distribuir los juguetes en México en, en meses, Hasbro, que era quien en ese entonces manejaba la licencia de Pokémon, de los juguetes de Pokémon, pues agotó, agotó todas sus existencias porque no esperaban que hubiera tanta demanda que, como hubo, ¿no? Entonces sí, sí fue también un éxito, ¿no? Y una vez que empieza a generarse este movimiento de gente que hay un mercado ya establecido para el anime, obviamente también el manga empieza a llegar a México, ¿no? Y ya había habido algunos experimentos por ahí con el manga, ¿no? En el 98, 99, por ejemplo, una editorial, la editorial Taukan trajo algunas versiones como de Capitán Tsubasa, de las guerreras mágicas, ¿no? Versiones localizadas, les hicieron en tamaño de un cómic normal, la versión de las guerreras mágicas creo que la habían hecho a color, ¿no? Pero pues que tenían un cierto éxito esperado, pero que no fue algo como realmente estable, ¿no? Fue después en el 99 que Editorial Bith, que en ese entonces pues era la más grande editorial de cómics en México, decide lanzar su línea de manga, ¿no? Primero con esta versión que se llamaba Mixcine, ¿no? Que por un lado pues te mostraba a Sailor Moon y la volteabas y el otro lado eran las guerreras mágicas, ¿no? Y que era eso fue como un experimento para ver si podía pegar, ¿no? Y de verdad pegó, así fue un gran éxito y eso hizo que buscaran licenciar a través de Cloverway que fue una representación en Estados Unidos de empresas de animación y de manga japonesas, lograron empezar a licenciar algunos mangas, ¿no? Que fue el primero que presentaron ya en un formato por ejemplo de Tankobon que sería por así decirlo el formato del librito de manga, ¿no? De 12 por 18 centímetros que pone la junta varios números en un solo libro, ¿no? Traen Video Girl ahí de Masakazu Katsura, ¿no? En 1999 y bueno, tratan de respetar una de las cosas que tenía la versión de Beat que fue la primera que respetó todo el formato, ¿no? O sea, el formato de Tankobon lo leías de atrás de de derecha a izquierda empezando por la parte de atrás, ¿no? Trataron de respetar de cierta manera mucho el formato japonés y de hecho durante mucho tiempo pues el manga se volvió una de las principales de las de las principales líneas que manejaba era el Beat, ¿no? O sea, las ventas de manga por ejemplo en 2005 de Editorial Beat llegaron a cuatro millones ochocientos mil copias que era un millón más poco más de un millón más de las licencias de cómics americanos, ¿no? Entonces sí hubo un punto en que también pues el manga había tomado el espacio de los cómics mexicanos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó después, ¿no? Justo en 1998 TV Azteca consigue un trato con Buena Vista Internacional, Buena Vista Internacional es la empresa que maneja Disney, ¿no? Entonces existe este mito de que el anime salió de la televisión pública por censura y que no, eso nunca pasó, es un mito que existe en el fandom, no sé por qué, pero no, no fue por censura, 100% una decisión de negocios, ¿no? O sea, TV Azteca consigue esta, tener esta exclusividad de Buena Vista Internacional y empiezan a transmitir todos los contenidos de Disney, ¿no? Y pues obviamente por decisiones de negocios de programación, pues es muy difícil, o sea, no puedes poner en el mismo segmento de dibujos animados a Mickey Mouse con, con, con los, este, con los caballeros del Zodíaco, ¿no? Y que también había cuestiones de exclusividad, de estas cuestiones y todo eso, entonces, pues obviamente poco a poco empieza a salir el anime de la televisión pública, que no quiere decir que el anime haya sido completamente de la televisión, lo podíamos ver en canales de cable como Locomotion, como, como, como Fox Kids o Jetix, había de repente canales, o sea, sí había acceso al anime, pero ya no tan abierto como llegó a haber en algún momento, ¿no? este, y, y, bueno, eh, eso, igual insisto, no quiere decir que se haya acabado el mundo del anime y eso sigue, siguió habiendo gracias al internet, gracias a las comunidades de fans, pero solo quería comentar esto para quitar esta idea del mito de que solamente fue por, por censura, ¿no? O sea, mientras esto genera, es un negocio, la televisión es un negocio y mientras eso genera dinero, la censura a la televisora pues realmente no le, no le, como, importaba tanto, ¿no? Pero bueno, obviamente esto, creo, llevó a la formación de una comunidad otaku en México, ¿no? Que de cierta manera podríamos decir que fueron, inclusive, emprendimientos culturales realizados por esta comunidad otaku, ¿no? Y dentro, yo lo clasifico básicamente como en dos etapas, ¿no? Que sería de los 90 al 2010, que es esta etapa de cazadores furtivos, le llamo, basado con la, esta idea de una cultura participativa, ¿no? De, de estar buscando, de estar cazando los contenidos, de estar buscando en dónde a verlo encuentras, cómo, ¿no? Y, y después ya el establecimiento de, de negocios reales, de empresas, por estos fanáticos, que pues es la etapa de los corredores culturales, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la primera etapa de, de, pues esta, digamos que una parte más amateur, más, 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 menos profesionalizadas, por así decirlo, ¿no? En el que se forma esta comunidad de, de otakus en México, en el que no solo se consumían, ¿no? El anime, ¿no? Sino que se participaba activamente en la promoción y distribución de estos contenidos, ¿no? los crearon las, las tiendas especializadas de animes y de mangas, empezaron a convertir en espacios para la interacción social, ¿no? Los fans se reunían ahí, cambiaban ideas, aunque no comparaban nada muchas veces, pero se reunían ahí para poder intercambiar sus ideas sobre el anime, sobre lo que acababan de ver, discutirlo, ¿no? Y que también esto llevó, o sea, prácticamente apropiaron estos contenidos dentro de sus interacciones sociales, ¿no? Haciendo, como he mencionado, una cultura participativa bastante rica, ¿no? Y que esto también llevó a la formación de, de clubes, por ejemplo, ¿no? A, que estos clubes de cierta manera llegaron a dar una mayor accesibilidad. Ahora, tenemos que entender que en ese entonces, aunque sí había acceso a la televisión a estos contenidos, cualquier cosa que no estuviera en la televisión iba a ser este, bastante, ¿cómo decirlo? Pues bastante difícil de obtener, Tenía que ser importado, tenía que traerse de fuera, ¿no? Era bastante caro. Entonces, los clubes permitieron que hubiera una mayor accesibilidad, porque entonces gente se juntaba, ponían, hacían una vaquita, compraban el VHS, lo rentaba, lo conseguían, el manga, se lo prestaban, y entonces esto logró que gente que antes no hubiera tenido acceso al anime, ¿verdad? O al manga, lo pudieran tener, ¿no? Y que también, por ejemplo, llevó a la formación de otras cuestiones como, por ejemplo, fanzines, ¿no? que la cultura del fanzine fue importantísimo para la conexión de esta subcultura, ¿no? O sea, no solo contenían como lo que se veía en la televisión, ¿no? Sino que, pues, investigaban, trataban de conectarse con fans de otras partes del mundo, hablaban de series que todavía no llegaban a México, inclusive se hablaba un poco con las televisoras, a ver qué se iba a pasar, qué iba a salir, y bueno, de cierta manera se trataba de hacer como una especie de curación, ¿no? De decirle al fanático que darle una guía de qué es lo que se podía consumir en ese entonces, ¿no? Y que algo que también era interesante es de que el anime y manga para muchos miembros de esta comunidad se convirtieron como una nueva fuente de contenido, ¿no? Algo que presentaba una alternativa interesante a esta inundación que teníamos de contenido estadounidense durante mucho tiempo, ¿no? Tenían historias que eran muchísimo más profundas, desarrollo de personajes, arte de, de una muchísimo más complejidad, ¿no? Entonces, también era, era, era algo bastante atractivo. Entonces, estos fanzines trataban de explicar cuestiones de la cultura japonesa, cuestiones del anime, cuestiones del manga, y de cierta manera, pues, ser como una guía, ¿no? Para los, los, los fanáticos. Y, y como había mencionado, ¿no? Para mucha gente no se hubiera debido a hacer, a tener acceso al anime y manga en ese momento si no hubiera sido por esa comunidad de otakus, ¿no? Por esos fanzines, por estos clubes en los que se juntaban, se distribuían, ¿no? Hacían, organizaban screenings o shows en, en eventos, ¿no? y, y, eh, la, la, la realidad es que, eh, sí, sí fue un gran, eh, un gran logro de esta comunidad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, bueno, el fanzine, ¿no? Era una herramienta que ayudaba a la gente, a los fans, que habrá de saber qué consumir, ¿no? Y que, inclusive, por ejemplo, tenían secciones, ¿no? De compra-venta, ¿no? En que podías tú intercambiar tu VHS, tu póster, lo que no sea, lo que tuvieras con otros fans, no solo de, de tu ciudad, ¿no? Sino del, del país, ¿no? Entonces, el fanzine contribuyó a que estas comunidades se, se, se unieran a pesar de la distancia, ¿no? Ahora, uno pensaría, bueno, pero el internet, en los principios de los noventa, eh, el internet no se volvió realmente esta cuestión de las redes sociales, de, pues, ser gente hasta muchísimo tiempo después. Sí, a finales de los noventa, principios de los dos mil, ya había internet, ya había foros, pero realmente no, no había esta accesibilidad que tenemos ahora, ¿no? Era un internet muy, muy, muy prototipo, por así decirlo. Entonces, esto ayudó muchísimo a conectar, ¿no? Y me gusta mucho, o sea, pongo este, este, este slide con este fax corporativo que salió en una de estos fanzines, porque, eh, cuando se transmitieron los caballeros del zodíaco en México, pues, obviamente acababa con la saga de Poseidón, ¿no? Eh, pero los fans se enteraron que el manga llegaba hasta Hades, ¿no? Entonces, existía este mito, esta creencia de que sí se había animado Hades, pero TV Azteca no lo quería pasar, ¿no? Entonces, empezaron a quejarse, a mandar cartas y así, y entonces, pues, eh, Domo, este fanzine, contactó a los representantes de Toei para decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa, ¿no? Entonces, pues, se publicó este, este, esta carta, ¿no? Diciendo, es que, pues, ya se pasó todo lo que existe animado, ¿no? En ese entonces, ya después se creó la saga de Hades y así, ¿no? Pero así, así de fuerte fue, fue la cultura del fanzine dentro de la subcultura otaku en México, ¿no? Que obviamente también esta influencia del anime manga se veía, por ejemplo, en las convenciones de cómics, ¿no? En el que pasamos de convenciones 100% basadas en contenido occidental, americano, europeo, y, pues, latinoamericano, a que, a, durante los noventas, allá en 2001, por ejemplo, en donde la principal atracción, pues, era Pokémon, era Dragon Ball, era ver gente haciendo cosplay de anime, ¿no? Entonces sí, vemos también que, no solo que, que se crea, se empieza a crear esta subcultura que es, que es bastante rica y que empieza a crear en distintos sectores, ¿no? No solo a partir de, de, de los fanzines o de los clubes, sino también vemos que existe el cosplay, que empiezan a reunirse, apropiarse de estas convenciones como sus espacios de interacción social, ¿no? Y que influye también en la creación de, de manga hecho en México, ¿no? Editoriales como Edito Poster, ¿no? Que crean contenido para todos, como Tezuko o un poco más para adultos, como esta revista de chicas trabajadoras, que de cierta manera está influenciado de, de, del manga, del anime, ¿no? Editorial UFO que trae, trata de adaptar versiones mexicanas hechas con, basadas en, 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 pues en el Voice Love, en el Yaoi de manga y crear otros contenidos, empieza a ver ya artistas de cierta manera, publicaciones influenciadas por el anime y el manga, ¿no? Entonces tenemos toda esta rica cultura que empieza a crearse, a moverse en los, eh, noventas, dos miles y todo eso y de repente tenemos un vacío de casi diez años que no es un vacío realmente, ¿no? Entre, pues, dos mil tres hasta dos mil diez más o menos, ¿no? Que de repente ya no hay anime en la televisión, eh, si lo vemos en los, en los, en los, obviamente las convenciones y así, pero ya no es, ya no vemos los caballeros de Zodíaco en los super, en los supermercados, por ejemplo, eh, ¿qué, qué pasó, no? Veníamos con esta fuerza y todo esto y ¿qué, qué pasó? Pues como vimos anteriormente, eh, se establece esta, este vínculo con, 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 con Buenavista, por ejemplo, por parte de TV Azteca y, y lo que pasa es que de cierta manera el anime se empieza a volver un poco más difícil de vender porque sí, tenemos un proyecto, por ejemplo, como Saint Seiya que viene con juguetes, que viene con productos, que viene con todo un mercado, una máquina de merchandising, ¿no? Que no todos los animes traen. Entonces, cuando tú traes un contenido nuevo que no es tan conocido, que no trae ese merchandising, se empieza a volver muchísimo más difícil volverlo popular, ¿no? Tú tienes que invertir en popularizarlo y de repente tienes este contrato, por ejemplo, con alguien Disney o con alguna empresa estadounidense que ellos ya diseñan su marketing a nivel global en el que tú realmente no tienes que invertir más, pues era obvio que las televisoras se empiezan a ir por ahí, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya habido anime en México, había anime, solo no había canales oficiales de distribución, había emprendedores que, por ejemplo, viajaban a Japón, compraban muñecos y los traían acá, figuras y las revendían, este, había gente que, que, que no había visto nunca anime en la televisión, pero lo habían visto gracias a los fans, al internet, ¿no? A todo esto, pero insisto, estos no eran canales oficiales de distribución, ¿no? Y tuvo que pasar todo este tiempo para que la esta generación que creció viendo anime en la televisión, ellos mismos se convirtieran en emprendedores, ¿no? Y entonces empieza con esta época de los corredores culturales, ¿no? En el que tenemos este, en el que tenemos, por ejemplo, empresas como DAM, la distribuidora Animéxico, que ellos oficialmente ven que, que existe este fandom, que existe esta comunidad, que sigue habiendo consumidores, pero no hay vías oficiales de distribución que traigan las figuras de coleccionar de Japón oficialmente, ¿no? Entonces ellos crean esta empresa, ¿no? También vemos, por ejemplo, empresas, o sea, por ejemplo, el fundador de DAM, yo platicando con él me decía, yo toda la vida había querido mi figura de Pegaso y nunca la trajeron, ni siquiera con el boom grande, ¿no? Entonces él quiso traer esta figura de Pegaso, ¿no? Para México, este Carlos. Y aparte también, pues tenemos empresas como Ken Media, ¿no? Que ellos, fanáticas, Erika y Carla, deciden, ¿no? Platicando con ellas, me acuerdo que me platican mucho que una película, la de Madoka, Mágica, se iba a estrenar a nivel mundial y estaban estrenando en San Marino, ¿no? Que tiene una población muchísimo menor a la Ciudad de México y se quedaron ellas como de, oye, pero la Ciudad de México tiene muchísimo más, un mercado muchísimo más grande, ¿por qué no lo están trayendo aquí, ¿no? Y entonces deciden ellos formarse, ella forma empresa y empezar a traer contenido, ¿no? Desde Japón, ¿no? Pero precisamente ellos de manera legal, ¿no? Y pues obviamente se forma esta, el festival de cine con Ichiwa, empiezan a organizar conciertos, la semana de cine japonés. Eh... y empiezan a tener mucho más popular y vemos que se forma una segunda etapa durada del anime gracias a que estos fans que crecieron viendo anime, que crecieron consumiendo estos contenidos, deciden ellos involucrarse para atraer el contenido ellos mismos, ¿no? estos cambios que existen dentro del del mercado, ¿no? Bueno, ellos, algo de lo que ellos me platican es que se dan cuenta de que estos unos cambios en el mercado que las empresas japonesas no estaban viendo. que bueno, que había dos generaciones de fanáticos, ¿no? O sea, una vieja generación, la gente de los 20 a los 35 y la más joven, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Que también ya no se podían hacer estos vínculos con las grandes televisoras, ¿no? Las grandes televisoras que ese era un problema que había mucho, ¿no? Muchos de las productoras japonesas estaban casados con que la única idea de traer contenido a México era a través de estas grandes televisoras, ¿no? Entonces, tenía que convencer a los japoneses de que tenía que hacerse de alguna forma diferente, de que había que apelar directamente al fandom, de que había que utilizar nuevas herramientas como el internet y sobre todo un acercamiento al fandom, ¿no? A un mercado de nicho en lugar de un mercado masivo. ¿No? Y obviamente se enfrentaron a distintos retos, ¿no? Por ejemplo, negociar con Japón directamente no es algo tan fácil, ¿no? Los japoneses tienen ellos una manera muy específica de hacer negocios, de llevar su propio mercado, ¿no? De ellos, además de que también tenemos una competencia con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos también compite por el control de los mercados, no solo en su país, sino en la región. Y muchas veces pasa esto de que Estados Unidos compra un contenido y si lo pasen en Estados Unidos, pero se queda enlatado para el resto de la región, ¿no? Entonces, había que competir con Estados Unidos para obtener las licencias, ¿no? Y obviamente también tras 10 años de no haber distribución legal en México, pues había que convencer a los fans de que lo que ellos estaban haciendo sí era legal, sí era desde Japón, sí era bueno. Entonces, había tres retos principales que había que entender, ¿no? Y por ejemplo, algunos ejemplos de estos eran que, por ejemplo, pues insisto, la exigencia de incluir a una televisora, ¿no? presión por hacer un acercamiento masivo cuando había que cambiar esta estrategia hacia coleccionables, ¿no? Un mercado muy diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué exigían que las negociaciones fueran en Estados Unidos, ¿no? Que se mantuvieran los mismos precios que el cine de Estados Unidos, que pues obviamente no se puede, ¿no? Los precios de Estados Unidos es el doble o el triple de un precio de boleto de cine de México, ¿no? Entonces, hubo que explicar a Japón, por ejemplo, las particularidades del mercado mexicano para convencerlos de venir, ¿no? ¿no? Y al mismo tiempo, estas empresas negocian con los cines en México, con el fandom en México, ¿no? Y es por eso lo que yo digo que se han convertido en lo que son corredores culturales, ¿no? Estos intermediarios que saben que se han vuelto este vínculo estrecho entre Japón y México, porque por un lado pueden negociar con los japoneses, entienden cómo se lleva el negocio allá, pero también saben cómo se lleva el negocio aquí en México, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy interesante, ¿no? O sea, cuando un japonés te dice que sí, es un sí, ya es un compromiso y todo se va a llevar a cabo y todo muy bien, pero pues hay que seguir tiempo, si tienen un control muy estricto, ¿no? Y cuando un mexicano te dice que sí, pues muchas veces te dice que sí, pero nunca te va a decir cuándo, ¿no? Entonces ellos se vuelven este vínculo en que negocia entre Japón y México para poder traer todo este contenido a Japón y a México que ha sido realmente exitoso, ¿no? O sea, realmente podemos ver que ya hay distribución legal de este tipo de contenidos, podemos ver que hay distribución de estas películas en el cine, estrenos enormes que se han hecho gracias al trabajo de estos fanáticos y por lo tanto el vínculo entre México y Japón se ha hecho muchísimo más y más estrecho gracias a la aparición del fandom y de la comunidad otaku, gracias a la paregada del anime y el manga en México, ¿no? Entonces podemos ver realmente, por ejemplo, que, por ejemplo, yo solo para poner ejemplos, ¿no? Naruto The Last que la trajeron aquí fue un estreno limitado, ¿no? Que, 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 solo se mostró durante fines de semana durante un periodo muy corto y pudo lograr este entre las diez películas más taquilleras de México. Eso era algo que antes era imposible de haber soñado de que una película de anime estuviera en esos, en esos niveles, ¿no? Y, y lo mismo pasó con Sword Art Online, ¿no? Cuando lo trajo Ken Media. Entonces, realmente, eh, podemos entender que, que esta cultura ha evolucionado de, de, de pasar simplemente a ser, algo amateur, a tener ya algo profesionalizado, ¿no? Y que se transformó básicamente toda experiencia de consumir el anime en una cultura participativa bastante rica, bastante compleja, con sus propias interacciones, con sus propias reglas, ¿no? En el que se está volviendo cada vez más accesible Japón gracias a la cultura popular, ¿no? en el que vemos que los cambios en el mercado se requiere que los actores cambien y se adapten, ¿no? Y que los fans entrepreneurs han evolucionado de ser simplemente fanáticos, de ser, de ser miembros de una comunidad activa, a realmente convertirse en corredores culturales que tienen conocimiento del mercado, de los contenidos, del fandom, pero también de la manera de operar de las empresas japonesas, ¿no? Y tienen estas habilidades para poder establecer fuertes vínculos que no existían antes, ¿no? Y que se han estado fortaleciendo gracias a ellos, ¿no? Y algo que me gustaría, con lo que me gustaría cerrar es que pendemos también en que existe un discurso cuando hablamos de industrias culturales, de este imperialismo cultural, de que Estados Unidos conquista y lo domina todo, ¿no? O de que Occidente eso, pero realmente te pasa eso, si eso pasara entonces el anime y el manga no hubieran tenido ni siquiera la manera de llegar hasta acá, ¿no? Realmente lo que tenemos y existe en el mundo es estos diferentes niveles de desarrollo económico en el que sí, los sistemas mediáticos, los factores locales, la participación del público sobre todo, importan mucho en qué contenido se va a volver popular y qué no. Y eso lo podemos ver con el manga, ¿no? La participación de las audiencias, la participación del fandom, eso ha promovido y ha hecho que el anime y el manga crezca, ¿no? Entonces, creo que sí vale también la pena que nos tengamos a detener de que pues sí ha habido una descentralización del poder cultural, ¿no? En el mundo, que hay una revitalización gracias a la apropiación local, ¿no? El anime y el manga han tenido oportunidad de crecer nuevamente en México gracias a esta reapropiación de parte de los fandoms, del fandom que creó sus propias empresas que se han profesionalizado y se han convertido en estos vínculos, ¿no? Entre México y Japón, ¿no? Y, pues bueno, eso es todo lo que tengo para decir por hoy. Creo que estamos sobre el tiempo, perdón por excederme tanto, y, pues no sé si puede haber espacio para preguntas, esto ya tengamos chancecito, si me lo permiten, me gustaría también hacer un pequeño comercial, este, de que, este, bueno, si quieren, también tengo, participo en un podcast con mi colega Lissander de la Universidad de Tsukuba, en el que hablamos de este y de muchísimos otros temas sobre Japón, obviamente vistos pues de un ojo un poco crítico, de la cultura, todo eso se llama Tamani Giga Kuen, estamos en todas las plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, etcétera, entonces también si quieren saber más de Japón, si quieren entender un poquito más de distintos aspectos, ¿no? De política, sociedad, economía, este, cultura, pues también nos pueden escuchar, y, pues gracias, gracias a todos, gracias a la Fundación Japón, y, pues no sé, preguntas, comentarios, no sé si tengamos tiempo para eso. Ah, muchas gracias maestro Edgar Noy, y muy interesante la plática, creo que nos tocaste el corazón a todos los que vivimos esa época, así, este, de los caballeros del Zodiaco, a mí me, muchos, muchos recuerdos de una bonita infancia, este, viendo anime en, en varias televisoras, este, pues vamos aquí con algunas preguntas que nos hacen, bueno, si tú también tienes un tiempo que nos regales, claro que sí, por ejemplo, nos preguntan, ¿cuál es la importancia del doblaje en la distribución y en la difusión del anime, el doblaje al español? Bueno, yo creo que depende mucho de el contenido que vayas a hacer y el alcance que se quiera tener, ¿no? Si se quiere hacer, por ejemplo, digamos, traes una película y quieres hacerlo a nivel nacional o a nivel mercado masivo, pues obviamente necesitas tener un doblaje, ¿no? Y sí importa mucho qué tan, por ejemplo, un incidente que ha pasado de repente, que de repente traducen algunas animaciones en Estados Unidos, ¿no? Y se nota, se nota inmediatamente qué ha sido hecho en Estados Unidos, ¿no? O sea, utilizan palabras que tal vez no sean tan comunes en México o que no sean hechos en otros países de América Latina y eso, pues obviamente influye también en que, en que se, pues se afecte qué tanto, qué tanto el público lo perciba, ¿no? O sea, se ha habido intentos de traer animaciones japonesas traducidas, dobladas en España, por ejemplo, y pues nomás no pegan y no pegan pues porque no estamos acostumbrados a utilizar ese acento, esos modismos y así, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver tal vez en el, o sea, si quieres hacer un alcance de mercado masivo es necesario, ¿no? Pero también tenemos que ser, siendo honestos, el fan del anime está acostumbrado a leer subtítulos, ¿no? Sobre todo después de esos 10 años, ¿no? Entonces, insisto, depende mucho del contenido, el alcance y el alcance que tú quieras tener, el tipo de marketing que quieres hacer, si es necesario o no hacerlo. si es mercado masivo, obviamente se necesita, no hay otra forma, ¿no? Pero si es para aproximarse al nicho, pues ya depende, ya habría que hacer una curación de qué contenido lo requiere y qué contenido no lo requiere, ¿no? Y que también, pues viene, hay un debate muy fuerte también eso cuando hablamos del doblaje porque, pues tenemos esta noción de que en México hablamos español neutro y pues tal vez nuestro español no está un neutro cuando hablamos con gente de Argentina, de Colombia y así, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, pues de no tropicalizar demasiado, ¿no? De no, de no, de que, porque sí, por lo mejor para los mexicanos nos puede resultar un chiste muy gracioso, pero pues se puede llegar a perder cuando lo pasas a otras culturas del español, ¿no? Entonces, es interesante la importancia del doblaje en este asunto. Perfecto, a ver, vamos rápidamente con otra pregunta, dice, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de las convenciones de anime en la difusión de este mismo en México, de que se reúnen los fans y que, y que ahora sí que le den más difusión y distribución? Claro, yo creo que las convenciones de anime, porque, por ejemplo, en un principio las tiendas fueron este lugar para reunirse, ¿no? Y entonces, pero después, pues, digamos que estos espacios se empezaron a reducir, o sea, no quiere decir que no hubiera tiendas de anime, sino que ya no, ya no tenían este espacio para nada más llegar y juntarte, ¿no? Porque muchas veces empezaron a ser como más puestos en bazares más chiquitos y así, entonces no hacía como que este, este ambiente, entonces, sí, sí, las convenciones empezaron a convertir en los espacios de socialización, ahora que cabe aclarar que estas convenciones, pues, atienden al nicho, ¿no? Atienden al mercado de los fans, ya de cierta manera, ¿no? Sirven para promover dentro de este nicho, dentro de este mercado y para presentar el mercado ya dentro de este nicho, ¿no? que tanto atraen a gente que no es del fandom, pues, ahí sí también habría que hacer tal vez algunos estudios y no te puedo dar una respuesta, pero sí, sí creo yo que al menos como espacios de socialización, como espacios para que los fans se encuentren, se conecten, hagan amistad y se perpetua esta cultura participativa han sido muy importantes, sobre todo en este espacio entre 2000 y 2010 que empezamos a perder, a perder, pues, tiendas o perdamos, a perder esta aparición del anime y manga en la televisión y en los distribuidores de distribución oficial, pues, estos lugares se convirtieron en esos espacios, ¿no? Para la cultura, para la fomentación de esta cultura participativa. Perfecto, muchas gracias. A ver, bueno, a ver, vamos también con algunas preguntas que nos dejan. Hay muchos comentarios, igual luego, si les gustas leer, Maestro Edgar, en Facebook. Claro que sí. Acerca de toda la gente que igual le hiciste recordar su infancia, su juventud. Aquí hay una pregunta, por ejemplo, de Silvia Martínez, muy interesante, dice, ¿de qué manera esta explosión cultural se relaciona con las, bueno, ya adentrándonos un poco en temas más serios, se relaciona con las políticas de diplomacia cultural que surgieron entre los diferentes países? Bueno, eso también es muy importante, ¿no? Porque, si bien es cierto que Japón durante los noventas, esto es muy curioso, porque durante los noventas realmente Japón no consideró la cultura popular como una herramienta de diplomacia, ¿no? Simplemente estaba ahí y se enfocaba mucho en fomentar todo lo que era la alta cultura, ¿no? Que también viene este debate, ¿no? Con algunos colegas de realmente era alta cultura porque era, por ejemplo, que la ceremonia del té, que el kimono y todo eso, que ahora lo conocemos alta cultura, pero en sus orígenes era la cultura de la banda, ¿no? Entonces, esos son los debates ya que nos ponemos tal vez muy exquisitos, ¿no? Los académicos, pero bueno, eso es a lo que se enfocaba mucho la diplomacia cultural, ¿no? Sí hubo algunos casos, sobre todo en Asia, por ejemplo, en que la Fundación Japón hacía algo como lo que estaban haciendo ahorita de Japón en la TV de distribuir, sobre todo, telenovelas, ¿no? Y programas, tratar de mostrar un poco el estilo de vida de vida japonés, pero no fue, perdón, disculpen, no fue sino hasta el 2000, 2005 o algo así, que esto empezó a tomar un impulso mucho más fuerte que fue la política de Cool Japan, ¿no? Y Cool Japan, prácticamente después de que vemos que Japón está atascado en una, en una, sí, en una recesión económica durante toda la década de los noventas, el gobierno, la sociedad, se da cuenta que las empresas de contenidos, principalmente anime, manga, videojuegos, son las que están creciendo, son las que están haciendo dinero, son las que están moviéndose, ¿no? Y entonces decide el gobierno saltar sobre esta, sobre este, por sobre este tren, ¿no? Y empezar a utilizar esto para promover Japón, ¿no? Promover Japón como un lugar amistoso, como un lugar cool, como promover, también el vincular estos contenidos con otras economías, ¿no? Utilizar, por ejemplo, colaboración, no sé, y es lo que hemos visto ahora, ¿no? Que no se colaboran de yo-jos, un anime, con esta marca de trajes y van a ser trajes exclusivos y corbatas, o sea, como esta cuestión de vincular la economía con las industrias creativas y exportar todo esto hacia afuera, ¿no? Y también, obviamente, crear una imagen, una imagen amigable de Japón. También es en esta época, por ejemplo, que en el mundo de la moda se establecen las embajadoras kawai, ¿no? Tres chicas que llevan tres distintos estilos de moda, ¿no? Que será como el harayuku style, como el estilo de Lolita y el estilo de colegial a este estudiante, ¿no? A fuera de Japón, ¿no? Tratar de promover la moda japonesa y todo eso. Doraemon es ese embajador cultural de Japón, por ejemplo, Astro Boy también ha sido nombrado como embajador cultural de Japón. Entonces, sí, sí empieza a ver todo esto y obviamente pues en el caso de México también empieza a influir la llegada de Cool Japan, ¿no? Lamentablemente yo siento que en la manera diplomática pues es como pasa siempre, ¿no? Las autoridades, los gobiernos como que se suben un poco tarde al tren, ¿no? De esto, pero eso no quiere decir que no haya habido muchos apoyos, ¿no? O sea, sí ha habido bastante apoyo de parte de esta estrategia de Cool Japan y por el otro lado pues ya si hablamos del lado mexicano sí ha habido también algunos intentos, ¿no? O sea, como un acercamiento un poco más con otros contenidos como la 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 lucha libre por ejemplo, el espacio de la música y creo que sí, 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 insisto, sí ha habido este esta vinculación de estrechos de lo que llamaríamos como una diplomacia pública como una no no diplomacia del gobierno pero diplomacia ciudadana, o sea, creo que ha sido más el el vínculo que se ha establecido entre los públicos de ambos países más allá de a nivel oficial que obviamente existe y lo hay, ¿no? Pero, pero sí, 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 sí ha habido, sí, sí, sí siento yo que es un poco más de persona a persona como de entre los públicos más allá de vínculos oficiales pero bueno, existen, ¿no? Como lo que está haciendo la Fundación Japón con Japón en la TV, eso es parte de esta diplomacia cultural y que creo que son actividades muy importantes porque traen contenidos que tal vez comercialmente o las como las televisoras no se verían tan interesados pues los traen y nos permiten acceder a ellos, ¿no? Perfecto y a ver si quieres ya como dices ya casi se nos acaba el tiempo pero vamos todavía con una última pregunta bueno, va a ser una pregunta combinada este ¿cuáles son las compañías que forman parte de la época de oro que nos mencionaste y también si crees que el anime en México es una parte importantísima de la identidad de los millennials incluso más que de Disney? No sé, me atrevería decir más que de Disney pero sí es una parte importantísima de la identidad de la generación millennial porque es con lo que nosotros crecimos en la televisión ¿no? No me atrevería a decir que más que Disney porque gente yo conozco gente que de la misma forma que o sea, a lo mejor más que Disney tal vez sí pero gente de nuestra generación que está comprando caballeros de Zodiacora también está comprando He-Man que ahorita que se está rehaciendo ¿no? Entonces no me atrevería a decir ah, pues es que es más fuerte es difícil mucho de medir cuál es la más fuerte ¿no? Pero sí obviamente la generación millennial digamos de los 25 a los 40 años es una de las grandes influencias ¿no? O sea y que lo podemos ver no sólo en los patrones de consumo sino también en los artistas que se han desarrollado en influencias culturales en el arte en animaciones que vemos que de repente salen y eso que se nota inmediatamente esta influencia del anime y el manga en nosotros ¿no? Y bueno de la época dorada anterior pues prácticamente como yo le había mencionado ¿no? O sea son estas empresas las grandes televisoras las que participaron en eso ¿no? Televisita TV Azteca Editorial Beat y obviamente pues tenemos si lo hablamos en el doblaje pues estará Intertrack Audio Master 3000 ¿no? Otras más pequeñas ¿no? Unión Internacional Entonces sí sí existen estas estas empresas si hablamos del nuevo del nuevo del nuevo de las nuevas empresas yo me atrevería a decir que las más importantes son distribuidas en México KEM Artworks Entertainment por ejemplo no sólo por el alcance que han tenido sino sobre todo porque han sido capaces de manejar este tipo de relación oficial ¿no? O sea no quiere decir que no haya otras empresas más chicas pero que hayan tenido el alcance de ellos y que además todo lo hagan de manera oficial legal en el que todos los 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 participantes se vean beneficiados pues pues yo me atrevería a decir que son estas tres ¿no? Tal vez Madness Entertainment ha hecho algunas cosas interesantes también que también ellos han establecido algunos vínculos importantes ¿no? Sí 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 de las nuevas empresas Perfecto pues pues muchísimas gracias maestro Edgar por esta interesantísima conferencia que nos brindaste muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en el Facebook Live de Fundación Japón también a los que nos están viendo en Coléctica 2022 y pues muchas gracias no sé si todos sepan pero el maestro Edgar está en Japón ahí son ahorita creo que ya las nueve y media de la mañana se despertó muy temprano para estar con nosotros te lo agradecemos mucho no no muchas gracias a ustedes por la invitación pues sí muchas gracias y esperamos volver a colaborar pronto para seguir este para que nos sigas platicando más sobre este tema tan interesante que es la influencia del anime y del manga en la cultura mexicana claro que sí yo encantadísimo de colaborar con ustedes muchas gracias por todo a ti que tengas muy muy buen día buenas noches a todos los que nos están viendo y bueno ya nada más para cerrar igual los invito a todos los seguidores de la Fundación Japón que sigan al pendiente de todas nuestras actividades tenemos nuestro podcast de Sundoku tenemos más más actividades como ya saben muchas gracias al maestro edgar aquí están las redes sociales de Fundación Japón en México recuerden es fjmx1 en youtube también nos pueden encontrar Fundación Japón en México y la página de internet que recientemente cambió está un poquito difícil de aprenderse pero es mc.jpf.go.jp y eso es todo por esta noche muchísimas gracias de nuevo maestro edgar muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta luego buenas noches buenos días Japón muchas gracias hasta luego mon he ya se no no mon